Música 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 Buenos días amigos suscriptores de Youtube aquí DarkKiller y bueno aquí como pueden ver quiero enseñarles porque no pueden entrar a mi página de de DarkKiller osea mi principal osea le va a salir este rol este rol es interno es de Youtube y ellos se suponen que lo arreglen no se cuanto tiempo van a estar arreglándolo pero si tienen problemas pues solamente pueden ver mis videos no necesariamente tienen que entrar a mi perfil como DarkKiller no se cuanto se tardaran en arreglar o solucionarlo pero cuando se solucione que espero que sea pronto no pase dos o tres días aunque voy a seguir subiendo videos no es problema eso pero si le salen ese rol no es porque he eliminado mi cuenta ni nada por el estilo solo fue Youtube que tuvo un error o algo así he buscado información y bueno hay que esperar que ellos lo arreglen no se no es lo único que he podido averiguar y bueno solamente ya subí un video de mis 75 suscriptores como pueden ver ya tengo 80 he subido 5 en 6 7 no no 8 horas a 10 no recuerdo a que hora la subí pero ya son 5 más y gracias de verdad con eso me doy cuenta que le gustan mis videos y me siguen y todo eso y como pueden ver aquí en mi configuración ya soy partner de Maker Studios 3 que es RPM creo que ya voy a subir la intro ya en este video espero que les guste la intro no solamente voy a tener una intro voy a crear más intro lo que la que voy a poner es más básica pero espero que les guste y bueno hasta aquí lo dejaré que esto era informándoles sobre ese error que espero que lo solucionen pronto y porque si no me desespero porque no podré cambiar nada como la foto o el fondo del canal y quiero ya hacer unos cambios bueno aquí de Arquilería espero que que me entiendan y les guste el video y bueno chao chau